bueno el día de hoy vamos a hacer envío de este espectacular drone 4d rc f3 con gps para nicolás en la ciudad de bogotá muchísimas gracias por su compra espero que quede muy contento con este espectacular drone y que lo disfruté muchas gracias por tu compra nicolás miren este espectacular drone que nos compras la potencia de sus hélices activo con su control ya solamente listo para despegar este espectacular drone tiene cámara 4k tiempo en vuelo de 25 a 30 minutos sensor de altura y una distancia de hasta 500 metros con 120 metros de altura tiene gps que le da mucha estabilidad pero tengan un feliz día